Yo no tengo fechas para recorrer. Si te va pronto, ya ves, cajo, y no necesito brachar de nada. No podrás estar teniendo la puerta abierta. Vengaste conmigo. El tiempo no baja. Momento preciso. El tiempo es artístico en la primera noche por Canal 9. Banda. ¡Aquí a la puta, mi vida! ¡Aquí a la puta, mi vida! Bueno, buenas noches, aquí estamos, tenemos otra edición del Topo de TV.